La quema del año viejo es una de las tradiciones andinas más arraigadas. Cada 31 de diciembre a las 12 de la noche comienzan a ser quemados muñecos de distintos tamaños que representan personajes de cualquier tipo, desde políticos hasta estrellas de cine. Y por supuesto Barranca Bermeja no se quedó atrás. Uno de los personajes más representativos y que ha causado furor en las redes sociales y que además ha generado admiración así como controversia es el llamado negro El Guastat, fabricado por su dueño como una forma de diversión y simpatía ubicado en el barrio El Cerro. Estamos en diciembre y se supone que eso es cultura, nosotros no tenemos por qué ofendernos o ponernos a verlo de forma morbosa. Esto solamente es chiste para que la gente se ríe en diciembre. Ha venido mucha gente a visitarnos de otras partes del país, de otras ciudades, a ver el muñeco, a tomarse fotos y simplemente yo lo veo así en forma de broma. Otro de los años viejos que se quemarán ese 31 de diciembre a las 12 de la noche se encuentra en el barrio 20 de agosto es Leonardo, un típico personaje de caricaturas y que ha sido llevado al cine como las Tortugas Ninja, elaborado en material reciclable. Porque me gusta mucho el personaje y le gusta también a los niños, entonces por eso decidí ser ese personaje. Bueno, esto es un trabajo que duró unos 15 días aproximadamente y es puro material reciclable, pura bolsa, papel. Sí, es un trabajo sencillo en cuestión económico y lo único en lo que gasté fue en la pintura. Asimismo podemos encontrar otros como a Timocheco, quien fuera el máximo jefe de las FARC, el hincha de la alianza petrolera y Wolverine. Todos ellos hacen parte de la representación de los personajes que quemarán los barranqueños ese 31 de diciembre a las 12 de la noche para decirle adiós al 2017 y darle la bienvenida al 2018.